Si, ya es hora de esconder del mundo el dolor Va a hablar a piel, ya sé que estaré bien Los gatos como yo caen de piel No quiero jugar mi suerte por ti No puedo, cuando es pequeña, vivir y pronto estaré De aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero lo barres que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sufriré mal de miel Yo nunca supe actuar y mis labios se ven Muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de ti Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ay, me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ay, me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ay, te dejo Madrid Ay, te dejo Madrid Madrid A tu boca de anillos A tu boca de anillos A tu boca de anillos No quiero cobardes que me hagan sufrir Ay, te dejo Madrid No quiero cobardes que me ama Enye, te hará claramente Solo cobardes que me hagan sufrir Si no soy familiar